Soy Agustín Ibarguren, exaluno de San Patricio de la Sexta Promoción. Soy un antiguo alumno de esa época en la que en San Patricio éramos poquitos alumnos y recuerdo que mis padres fueron uno de esos pioneros que echaron a andar un proyecto que en su día fue muy innovador, muy interesante, crear un centro con una fuerte presencia del inglés, con profesorado nativo, laico, distinto de los colegios religiosos de la época, un modelo educativo que luego en las siguientes décadas se asentó a tener mucho éxito y ha sido un referente en la ciudad, la verdad. Gracias a esa formación académica también recibida, estudié dos licenciaturas, una de ellas fue de Fimología Vasca y por casualidades de la vida he acabado de profesor en el centro de un estudiante. Llevo varios años en un buen ambiente y aquí sigo en el Cibok. Buena colaborada a visitar.